Hebraica iba a recibir a River por la fecha 10 en Pilar, promesa de partidazo dos equipos que necesitan levantar para ubicarse en el pelotón que pelea por entrar entre los 8 al playoff. Comenzaba el encuentro, el saludo de los capitanes y el partido que comenzaba así con el equipo de Cabral yendo pero River defendiendo bien y apostando a la contra. Santi Ramos que probaba la pelota, se iba cerca, presionaba a Brogia que trataba de definir cruzado de zurda, la pelota se iba cerca del palo izquierdo de Javi López y atención porque va a llegar la polémica, el remate de Pastor la saca Cabiglia en la línea, Diego Riccio marca penal, se tira al piso el capitán de River no pudiéndolo creer. El árbitro principal le va a mostrar la tarjeta roja penal para Hebraica, los jugadores de River que protestaban y con razón porque vamos a ver en la repecabilia en la línea, la pelota le pega en la rodilla y la saca al córner. No lo decidieron así los árbitros y al que poco le importó era a Matías Edelstein que la clavaba en el ángulo, cambiaba penal por gol y el partido que se abría con esa polémica. River se ponía 1 a 0 abajo en el marcador, Hebraica lo aprovechaba y Cabiglia se iba expulsado. Y el que iba a empezar a ser figura ahora era Fede Arruguete porque probaba Persec y tapaba bien el arquero de Hebraica, en esta se iba cerca del ángulo el remate del goleador. El partido era de ida y vuelta, probaba desde afuera otra vez el equipo de Ale Pérez pero Arruguete estaba en una gran noche sacando todo lo que le tiraban y las cosas que seguían 1 a 0 hasta este momento. Checheo Romero que va a intentar con su clásico amague, va para el medio, le adivina toda la intención Matías Edelstein que después define con mucha jerarquía para poner el 2 a 0. Sí, bueno, bueno, eso es la verdad que en otros años me tocó marcar más, esto hay partidos que toca, partidos que no, pero la verdad que lo que importa y siempre digo lo mismo que hay que ganar el equipo. La alegría de Mati Edelstein por su doblete y porque el equipo de Cabral se iba ganando 2 a 0 al descanso, en esta la tiene Edelstein de nuevo, controlaba bien, después definía por arriba. Se perdía el hack trick, el equipo de Cabral que ahora marcaba el tercero, solito y solo aparece Gastón Brogia, lo veía desde afuera. Había Ramiro Martínez Dios que no lo podía creer, suspendido el otro goleador que tiene River y Persec que no estaba fino, no la podía meter en el arco de Arruguete, las cosas 3 a 0, casi el cuarto con ese remate de Elio Giuponi, pero la pelota se iba besando el palo, intentaba Persec de cabeza, no podía en la primera, tampoco en la segunda porque Arruguete desde el piso se quedaba con el grito del once de River y con las cosas 3 a 0 aparece el gran capitán Ari Birenguay que roba y define con mucha jerarquía ante la chique de Javi López. 4 a 0 las cosas, era un festival de Braica que estaba muy fino en la definición, no pasaba lo mismo con River porque Arruguete tapaba todo lo que le tiraban, se perdía el quinto Gabi Edelstein y River con arquero jugador intentando, pero con Arruguete que tenía un imán, le caían todas al arquero de Braica que tuvo una gran noche acá, la sacaba del ángulo ante el tiro de Antonelli, se moría el partido, River seguía intentando, buscaba el del honor, pero otra vez a Arruguete se la sacaba esta vez a Pucheta y seguía intentando el equipo de Ale Pérez. Con arquero jugador la pelota le cae a Santi Ramos que esta vez la clava en el ángulo, nada que hacer para Arruguete, sobre él ahora River descontó, fue final, gran triunfo, con algo de polémica, 4 a 1 de Braica sobre River. Vamos, vamos acá, es responsabilidad de cada uno de nosotros, es responsabilidad de cada uno de nosotros, no perder más, nosotros tenemos que estar arriba, sabemos que podemos estar arriba, no perdamos más, este es el nivel que tenemos que mantener nosotros, lo podemos hacer, lo podemos hacer, hay que acostumbrarse a ganar y mantener esta regularidad, nosotros mantenemos esto y no nos para nadie, basta de perder, vamos a seguir. Sí, veníamos de una racha media complicada, las cosas no se nos venían dando, pero sabemos que todos los partidos van a ser así, complicados, hasta la última jugada, y bueno, es una recompensa al esfuerzo que venimos haciendo. Concentración, la concentración, no perder la calma en los momentos complicados, sabemos que en todos los partidos vamos a tener momentos complicados, tenemos que pasar ese momento de la mejor manera y llevar el partido hasta la última jugada. ¿A quién va a dedicar tu triunfo? No, a toda la gente que nos viene a ver, a mi familia, a mi novia y también al equipo que la verdad que venimos haciendo un esfuerzo muy grande. Se está contando la regularidad, pero cada vez está mojando el local, estamos siendo un poquito más fuerte, cada vez un poquito más, y bueno, nada, hay que encontrar esa regularidad que nos va a servir para tirar bien arriba. La concentración, los huevos, los que estuvimos estudiando, no perdimos la concentración en ningún momento, y cumplimos a rajatar a lo que nos propusimos y por algo salió a ser el resultado. Sí, por suerte pudimos cerrar el arco, se le tapó en la última, quería terminar en cero, bueno, no pude, pero bueno, sacó un par de pelotas que no sirvió para ganar.